El Señor Y verdaderamente Los sentimos que no tengamos Asientos para acomodar A la gente Y con aquellos que no se les ha Dado entrada allá afuera Acabo de oír hace unos momentos Que pudiéramos haber conseguido Un teatro en New Albany Que quizás hubiera acomodado Como unas 3,000 personas Pero solo estábamos El avivamiento era solo para el grupito Aquí en la iglesia Y estamos en un pequeño tiempo De regreso a casa Y nos da mucho gusto Verlos a todos aquí Si no me equivoco Veo a mi hermano de Georgia aquí Hermano No recuerdo su nombre ahora mismo Palmer De Macon, Georgia Nos da gusto tenerlo aquí Hermano Palmer El hermano Creech Está aquí en el frente Nos da gusto verlo Y sé que en algún lugar Del edificio Está el Dr. Lee Vail Uno de los patrocinadores De la reunión De la reunión En Lima, Ohio Donde En el Él es el pastor De la primera iglesia bautista Y un amigo personal Mío Él estuvo allá en casa Hoy Y ha venido a visitarnos Durante la reunión Es probable que Una de las noches Hagamos que se levante Diga algo Quise que él tomara mi lugar Esta noche para hablar Y él rechazó Así que Esperamos tal vez que Tal vez mañana en la noche O en algún momento El hermano Bale O algunos de los Pueda compartir una palabra Dos Quizás en cuanto a la reunión O algo aquí arriba Allí arriba Lo que el Señor ponga en su corazón Hay otros aquí Que desearía poder tomar el tiempo Para reconocerlos a todos Pero estamos contentos De que estén aquí Veo un hombrecito aquí atrás Quienes son un grupo de ministros Que vinieron Que me visitaron esta tarde Allá de Arkansas Y también de Missouri Y ahora Esta noche Queremos redimir el tiempo Porque cada noche Nos esforzamos Por terminar para las nueves Si es posible Esta noche Es la noche de la comunión Así que Será un poco más tarde Esta noche De lo normal Mañana en la noche Si el Señor quiere Quiero predicar sobre Sed pues Vosotros perfectos Y El sacrificio perfecto Mañana por la noche Y entonces Es el viernes santo Y luego el sábado Por la noche Es la sepultura Si el Señor quiere El domingo por la mañana El servicio matutino A las seis Y a las diez en punto Un servicio bautismal Y a las diez y media La lección de la escuela dominical De la resurrección Y el domingo por la noche Un servicio normal de sanidad Como el que tenemos En el campo evangelístico Así que estamos confiando Entonces Que ustedes vayan Por amigos pecadores Y demás Y vengan Y estén con nosotros Y nos ayuden En esta reunión Que viene La continuación De esta reunión Mejor dicho Recibí una Biblia nueva Esta noche Me la dio algún Un hermano Dunker Y es algo grande Es la primera vez Que he predicado de ella Es un poco incómodo Para mí Para Yo sé que nos hemos reunido Con un propósito Es para Para Promover La causa De Cristo Y para encontrar paz En nuestras almas Y hacernos mejores Hombres y mujeres Mejores siervos Del Señor Y si hemos venido Con alguna otra idea Pues entonces No seremos bendecidos Por el Señor Hemos venido Por ayuda Hemos venido Mirando a Dios Y esta es la clase De corrección La casa de corrección Donde Dios Nos da De sus bendiciones Y nos corrige Lo errado Ahora antes de abrir La palabra O pedirle Al Espíritu Santo Que nos ayude Inclinemos nuestro rostro Bendito Padre Celestial En tu divina Presencia Nos presentamos Ahora Como Ollentes Del Evangelio Y como Predicadores De la palabra Circuncida Los labios Que hablan Y los oídos Que oyen Y los corazones Que reciben Y que el Espíritu Santo Divida para nosotros Esta noche E imparta Las verdades De la gracia Eterna De Dios A cada uno Que cuando salgamos De este edificio Esta noche Digamos como Aquellos Quienes venían De Maús No ardía Nuestro corazón En nosotros Porque Él Nos habló Por el camino Porque lo pedimos En el nombre De Jesús Amén En el libro Del Evangelio De San Mateo En el capítulo 26 El versículo 27 Y 28 Como texto Que deseo leer Y tomando la copa Y cuando Dio gracias Pues Él les dio Y dijo Bebé de ella Todos Porque Esto es mi sangre Del nuevo pacto Que por muchos Es derramada Para remisión De pecado Y os digo Que desde ahora No beberé Más Del fruto De la vid Hasta el día En que Lo beba De nuevo Con vosotros En el reino De mi padre Y ahora Hablaremos Sobre La comunión Y esta Es la noche Original De la comunión Y la comunión Primero Se llevó a cabo Por allá Antes En Egipto La primera comunión Que era el El cordero pascual Que fue Inmolado El cual Fue el tipo De Cristo Y muchos De nosotros Estamos familiarizados Con esa Bendita historia Antigua De como aquellos Que tomaron La comunión Allá Caminaron Por el desierto Por 40 Años Y cuando salieron No había Ni uno Débil Entre ellos Y allí Ni siquiera Sus ropas Estaban raídas Por 40 Años Dios Los había Guardado Que Bendita Seguridad Es para Nosotros Esta noche Si ese Es el Tipo Entonces Cristo Es el Antitipo Y como Fue que Dios Libró A los Hijos Y en tomar La comunión Estaba La diferencia Entre la Vida Y la Muerte Aquellos Que estaban Adentro Bajo La sangre Derramada Tomaron La comunión Nadie Podía tomar La comunión Afuera Estando Bajo La sangre Derramada La sangre Del cordero Fue Derramada Primero Y luego Fue Puesta Sobre El Dintel Y el Poste De La Puerta El Dintel Es la Madera Que Atraviesa Y en El Poste De La Puerta Y luego El Cordero Fue Asado Y fue Comido Con Hierbas Amargas Y ellos Mismos Se Ciñeron Después Que La sangre Fue Derramada Y ellos Pasado Bajo La Sangre Derramada Estaban Ceñidos Y Listos Para La Marcha Y ese Ahora Es un Tipo Muy Hermoso Esta Noche De Personas Quienes Toman La Comunión De No Estar Asociados O Afiliados Más Con Cosas Del Mundo Deben Primero Venir Bajo La Sangre Y Ser Limpiados De Todo Pecado Lo Cuál Es Incredulidad Y Luego Estar Calzados Con El Apresto Del Evangelio Teniendo Puesta Toda La Armadura De Dios Listos Para El Llamado En Cualquier Momento Y Esa Fue La Señal De Que El Ángel De La Muerte No Podía Pasar Bajo Esa Sangre El Ángel De La Muerte Tuvo Que Elevarse Y Pasar De La Sangre Y Allí Es Donde El Poeta Tomó La Inspiración Diciendo Cuando Yo Vea La Sangre Pasaré De Vosotros Fue Cuando Se Acercaba La Hora De La Liberación Que Ellos Aceptaron La Comunión El Cordero Asado Y Las Hierbas Que Comieron Antes De Partir Ahora En El Antitipo Del Que Vamos A Hablar Fue Hace Muchos Años Esta Noche Que Jesús Participó De Lo Que Nosotros Conocemos Como La Cena Del Señor La Comunión Y Hay Algo Al Respecto Que Él Iba A Hablar Con Sus Disípulos Y Poco Antes De Irse Él Quería Hablarlo Con Ellos Y Es Un Ellos Tenían Un Cuarto Preparado Fue Un Tiempo De Compañerismo Y La Comunión Si Significa Un Compañerismo Muchas De Las Iglesias Tienen Una Comunión Cerrada Es decir Solo Para Su Propia Iglesia Cuando Tienen Su Comunión Pero Aquí No Somos Una Denominación Tenemos Una Comunión Abierta Para Todos Porque Creemos Que Todo Creyente Tiene Derecho A La Mesa Del Señor Y A Tener Compañerismo Alrededor De Las Cosas Buenas De Dios Con Cada Creyente Sin Importar Su Credo Color O Lo Que El Sea Que Todos Han Dado De La Misma Bendición Cristo Ahora Esta Gran Hora Le Había Llegado A Nuestro Señor Uno De Los Tiempos Más Difíciles De Toda Su Jornada Terrenal Estaba A La Mano La Hora De Prueba Jesús Tuvo Que Pasar Por Pruebas Así Como Nosotros Pasamos Por Pruebas Y La Biblia Dice Que Todo Hijo Que Viene A Dios Primero Debe Ser Probado Entrenado Corregido Ahora Para Mucha Gente Es Un Reto Cuando Llega El Tiempo De Prueba Es Un Tiempo De Prueba Y La Biblia Dice Si No Podemos Soportar La Prueba Entonces Llegamos A Ser Hijos Ilegítimos Profesamos Que Dios Es Nuestro Padre Y Entonces Él No Es Nuestro Padre Porque Si Correctamente Y De Todo Corazón Hemos Recibido Al Señor Jesús Como Nuestro Salvador Personal No Hay Nada En Esta Tierra O En Toda La Eternidad Oscura Que Pueda Pueda Llegar A Separarnos Del Amor De Dios Que Está En Cristo Jesús Estoy Asombrado En Este Día Y Siempre Lo He Estado Cuando La Gente Profesa Ser Cristiana Y Con Con Primera Pruebita Que Viene Caen Quedando Al Lado Del Camino Muestra Que Solo Era Una Concepción Intelectual De Cristo Por Eso Muchos No Permanecen Firmes Hoy Porque Es Una Concepción Intelectual Intelectualmente Puede Ser Que Usted Lo Crea Pero Eso Aún Va Más Allá Aceptar A Cristo Es Aceptar La Persona De Cristo Muchos De Nosotros Aceptamos La Religión Del Cristianismo Sobre La Base Del Aprendizaje De Credos Otros Aceptan El Cristianismo En Base A Doctrinas De Bautismo Otros Creen Que Son Cristianos Por Alguna Emoción Que Han Ejercido Como Gritar O Danzar En El Espíritu O Hablar En Lenguas O Tener Algún Don Maravilloso Para Presentar Todas Esas Cosas Son Buenas En Su Lugar Pero Aceptar A Cristo Es Aceptar La Persona De Cristo Y Luego Estas Otras Cosas Automáticamente Se Alinean Ahora Si Dios No Libro A Su Propio Hijo De La Prueba Cruel Entonces Él No Nos Librará Usted Ni A Mí De La Prueba Cruel Y Jesús Estaba Aquí Frente A La Prueba Más Grande Que Había Tenido El Getsemaní Allí Ante Él Donde Esa Prueba Toda Suficiente Final Y Única Debía Venir Cuando Las Cargas Del Mundo Entero Estaban Sobre Su Bendito Hombro No Había Nadie En Todos Los Cielos O En La Tierra Que Pudiera Soportarlo Sino Él Y Saber Que Todos Los Pecados De Los Pecados Pasados Y Los Pecados Presentes Y Los Pecados Futuros Dependían De Esta Decisión Y Fue Una De Las Victorias Más Grandes Que Cristo Haya Ganado O Que Haya Probado Su Gran Oficio De Mesías Como Cuando Él Le Dijo A Dios No Se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya Esa Fue La Victoria Más Grande Que Él Había Ganado Todos Los Demonios De Tormento Estaban Alrededor Para Tentarlo Y Probarlo Y Cuando Estemos Correctamente Con Dios Cuando Nuestros Corazones Sean Puros Y El Espíritu Santo Haya Tomado Su Lugar En Nuestro Corazón Tener Tener Prueba Es De Lo Más Glorioso La Biblia Nos Dice Que Nuestras Pruebas Y Juicios Son Más Preciosos Para Nosotros Que La Plata Y El Oro De Este Mundo Así Que Debemos Estar Agradecidos No Me Quiero Presentar A Mí Mismo Por Alguna Experiencia Pero Solo Es Que Me Viene A La Mente Recuerdo La Gran Prueba Final Que Tuve De Mi Experiencia Cristiana Fue Allá En El Hospital Por Acá En Spring Hill Cuando Mi Esposa Yacía Aquí En La Morgue Un Cadáver Y Ella Acababa De Salir De Esta Vida Para Estar Con Dios Y Comenzaron Las Pruebas Y Los Juicios No Solo Era Alguien Diciendo Billy Eres Un Santo Rodador Eso No Era Una Gran Prueba Y Estas Otras Pequeñas Pruebas Y Demás Crítica De Los Hombres Con Los Que Trabajo No Fueron Una Gran Prueba Pero Mi Gran Hora De Prueba Llegó Cuando El Médico A Der Que Se Lo Recordé Ayer En El Hospital Cuando Estábamos Juntos Y Cuando Él Vino Por El Pasillo A Recibirme Y Me Tomó De La Mano Y Dijo Billy Tu Bebé Se Está Muriendo Y No Hay Posibilidad De Que Viva Tiene Meningitis Tuberculosa Dije No Puede Ser Doctor Y Su Madre Tendida Un Cadáver Y Entré Y Él Dijo Ven Conmigo Y Fuimos Al Laboratorio Y Allí Tomó Un Pequeño Tubo De Vidrio Y Lo Sacudió Y Parecía Haber Una Beta Allí Dijo Ese Es El Germen De La Meningitis Y Está En La Bebé Sacamos Esto De La Coluna Para Aliviar Las Convulsiones Y Dijo Con Esto Vemos Que Es Meningitis Tuberculosa Dijo Lo Amamantó De Su Madre Y Dijo Si Esa Bebé Viviera Quedaría Lisiada Afligida Pero Dijo Él Por Las Misericordias De Dios La Bebé Va Estar Con Su Madre Dije Doctor Quiero Ver La Bebé Él Dijo No Puedes Hacerlo Billy Por Causa De Billy Paul Tu Muchacho Dijo Le Llevarías El Germen Y Después De Tratar De Darme Ánimo Como Mejor Pudo Cuando Salió Del Edificio Bajé Desapercibido Al Sótano Y Cuando Llegué Allí El Hospital En ese Momento No Estaba Como Está Ahora Y La Ventana Estaba Abierta Sin El Mosquitero Y Había Unas Moscas En Los Ojos De La Pequeña Y Espanté Las Moscas Y Miré Su Cuerpecito Todo Encogido Y Sus Piernitas Moviéndose De Un Lado A Otro Y Le Dije Sherry Cariño Reconóce Esa Papá Y Parecía Como Que Ella Estaba Tratando De Hacerme Un Gesto Con Su Manita Como De Ocho Nueve Meses Y La Miré Y Ella Estaba En Tanto Sufrimiento Un Bebé Inocente Al Al Punto Que Uno De Sus Ojitos Azul Celeste Se Cruzó En Tanto Dolor Oh Yo Lo hubiera Tomado En Su Lugar En Cualquier Momento Y Me Hincé De Rodillas Con Las Puertas Cerradas Y Dije Oh Dios Padre Allí está Mi Esposa La Madre De La Bebé Tendida Ya En La Morgue De La Funeraria Allí está Billy Paul En La Cama Enfermo Y Aquí Está Mi Bebé Muriendo Ciertamente Señor Tú No Te La Llevarás La Amo Y Ella Se Parece A Su Madre Yo Quiero Criarla Por Favor Oh Dios Perdona La Vida De Mi Bebé Y Al Mirar Arriba Y Como Todos Saben Yo Siempre He Estado Sujeto A Visiones Parecía Como Que Una Sábana Negra Comenzaba A Desenrollarse Bajando Y Como Si Dios Tomara Mi Oración Y Me La Arrojara De Nuevo En La Cara Y Dije ¿Qué Habré Hecho Dios Habré Transgredido Tus Leyes Para Recibir Este Castigo Si Es Así Tú Solo Revélalo Y Me Haré lo que sea Pero No Te Lleves A Mi Bebé Y Vi Que De Todas Maneras Ella Partía Me Levanté Y Y Entonces El Tentador Vino A Allí Fue El Único Momento Que Recuerden Toda Mi Vida Que Fue El Momento Crucial Mi Getsemaní Cuando A duras Penas Me Podía Aferrar De La Cama El Diablo Dijo Allí Lo Tienes Esa Esa La Recompensa Por Esforzarte En Servirle A Él ¿Me Quieres Decir Que Él Tomará A Esa Madre Joven De 22 Años Dejándola Allá Como Un Cadáver En La Morgue Y Se Llevará La Preciosa Bebé Tu Propia Carne Y Sangre Y Te Arroja La Oración En La Cara Y Luego Quieres Decir Que Le Servirás A Él Me Encontraba Entre Opiniones Tenía Que Decidirlo Entonces Puse La Manos Sobre Su Cabecita Dije Jehová Dio Y Jehová Quita Bendito Sea El Nombre De Jehová Sentí Alivio Dije Sherry Cariño Papá No Puede Ir A Donde Estás Ahora Pero Algún Día Papá Podrá Venir Te Pondré En El Brazo De Mamá Y Te Enterraré Pero Papá Te Volverá A Ver Algún Día El Señor Eisler Quien Probablemente Está Sentado Presente Ahora No Puedo Ver Por La Multitud El Ex Senador Estatal Aquí De Indiana Yo Iba Por La Carretera Señor I De Tenía El Cementerio Justamente Después De La Inundación Llorando Yo Iba Allá Por La Tarde Una Tórtola Se Posaba En El Árbol Y Me Cantaba Parecía Que Al Bajar La Brisa Entre Esos Pinos Y Árboles Parecía Susurrar Con Eso El Canto Decía Hay Una Tierra Más Allá Del Río Que Llamamos El Dulce Más Allá Solo Alcanzamos Esa Ribera Por Grado De Fe Uno Por Uno Llegamos A Ese Portal Para Habitar Allí Con Los Inmortales Algún Día Se Tocaran Esas Campanas Doradas Por Ti Y Por Mí El Señor Eisler Conducía Su Vieja Camioneta Saltó Afuera Y Me Puso El Brazo Encima Dijo Te he Oído Predicar En La Esquina De La Calle Billy Te he Visto De Pie En El Tabernáculo Te he Oído En Los Cantos De Himnos Como Exaltaste A Cristo Lo Que Dijiste Que Era Él Dijo Ahora Él Se Ha Llevado A Tu Padre A Tu Hermano A Tu Esposa Y A Tu Bebé Dijo Ahora Que Significa Él Para Ti Yo Dije Señor Eisler Si Él Me Enviara A Las Regiones De Los Perdidos Yo Aún Lo Amaría Pues Un Día Allá En Un Viejo Cobertizo De Carbón Algo Sucedió Aquí Abajo En Mi Corazón Que No Hay Nada Que Pueda Borrarlo No Fue Algo Que Yo Hiciera Fue La Gracia Eterna De Dios Que Me Sostuvo En La Hora De Gran Decisión Y Cuando Nuestro Bendito Señor En El Getsemaní Cuando Iba Para Allá Cuando Él Fue Para Ser Rechazado En Jerusalén Y El Concilio Iba A Quitarle La Vida Siendo Que El Destino Eterno De Cada Alma Que Alguna Vez Hubo O Estaría En La Tierra Dependía De Su Decisión Oh Cuán Pequeña Era La Mía En Comparación Con Eso Cuán Pequeña Era La Suya En Comparación Con Esa Con Eso Es una Lástima Que no Podamos Soportar Estas Cositas Pero En Esa Gran Hora Crucial Él En Tal Sufrimiento Sabiendo Todas Las Cosas Que El Agua Y La Sangre Se Separaron En Su Cuerpo Y Grandes Gotas De Sangre Como Sudor Cayeron De Su Frente El Murió Más Muerte En El Getsemaní Que En La Cruz Él Estaba Al Umbral De Esto Poco Antes De Que Comenzara La Gran Batalla Y Él Tomó La Comunión Él Reunió A Sus Disípulos Para Hablar Las Cosas Con Ellos Y Así Lo Hace Él Con Usted Y Conmigo Antes De Que Comience La Gran Batalla De La Vida Antes De Que La Gran Batalla Entre El Bien Y El Mal Comience A Combatir En Nosotros Dios Nos Trae A Un Getsemaní Él Nos Trae A La Comunión Y Él Lo Habla Todo Con Nosotros Por Allá En Phoenix Arizona Había Un Pequeño Trío Que Solía Cantar Para Mí Me Gustaría Hablarlo Con Jesús Me Gustaría Decir Jesús Tú Me Amaste Cuando Mi Camino Era Tan Angosto Cuando Estaba Tan Oscuro Que Ya No Podía Ver Más Tú Me Amaste Cuando Estaba Oscuro Y El Cantito Continúa Que Me Gustaría Hablarlo Y Es Algo Bueno Que Hombres Y Mujeres De Esta Tierra Se Detengan En El Largo Viaje De La Vida Y Hablen Eso Con Jesús Tener Comunión Con Él En Compañerismo Entonces Comienza La Batalla De Las Pruebas Y Las Luchas Todo Hijo Que Viene A Dios Debe Ser Probado Ahora La Comunión No Es Allí No Es Dada Con El Propósito Que Mucha Gente Piensa Es Enseñado Por Una Cierta Denominación De Iglesia Que A La Comunión Llaman Los Últimos Ritos Que Tiene Que Ver Con La Salvación La Comunión No Tiene Que Ver Con La Salvación La Comunión No Le Da A Usted Salvación Ya Sea Que Usted La Tome En Su Muerte O Cuando Sea Ella No Tiene Nada Que Ver Con Su Salvación Es Una Conmemoración Jesús Dijo En El Evangelio Él Dijo Haced Esto En Memoria De Mí No Inclinándose O Apuntando A La Salvación Sino En Conmemoración De Una Obra Consumada Que Ha Sido Hecha En Usted Por El Espíritu Santo Es Una Conmemoración Ahora Muchos Que Toman La Comunión No Son Salvos Muchos Comieron El Cordero Pascual Y Perecieron En El Desierto Y Muchos Toman La Comunión Hoy Que Nunca Verán A Dios Pero Usted No Puede Participar De Su Salvación Y No Verlo A Él Porque La Salvación Es Un Regalo De Dios Y La Comunión Es La Conmemoración Del Gran Sacrificio Todo Suficiente Que Fue Hecho Para Esa Salvación Es Para Dejarle Ver A La Gente Que Nosotros Creemos En La Muerte Sepultura Y Resurrección Del Señor Jesucristo Representa Una Obra Terminada La Salvación En Un Tiempo No Estaba Completa En La Ofrenda Del Macho Cabrío La Oveja La Becerra En El Antiguo Testamento Porque La Sangre Del Antiguo Testamento No Podía Espiar El Pecado Solo Podía Cubrir El Pecado Apuntaba Un Tiempo Cuando Quedaría Completa Mañana En La Noche Entraremos En Eso Pero Eso Apenas Era En Tipo Pero Cuando Jesús Vino Y Su Sangre Fue Derramada En El Calvario Fue Un Divorcio Completo Del Pecado Eso Quitó El Pecado Es El Único Medio De Salvación No No Hay Por Unirse A La Iglesia No Por Cartas De Compañerismo No Por Ritual De Bautismo No Por Comunión Ni Nada En El Ritual O Estatuto Alguno Dejado De Dios Como Estatutos Pertenecientes A La Salvación Todo Es En Conmemoración De Una Obra Consumada El Bautismo En Agua No Lo Salva Uno Como La Gente A Vezes Tanto Piensa El Bautismo En Agua Es Una Conmemoración De La Muerte Sepultura Y Resurrección Del Señor Eso No Lo Salva Usted La Comunión Es En Conmemoración De Su Gran Agonía Y Su Partida Y Su Cuerpo Quebrantado Y Su Sangre Que Fue Derramada No Es La Sangre Literal No Es El Cuerpo Literal Pero Es En Conmemoración O En Memoria De Su Cuerpo Literal Y De Su Preciosa Sangre Y Nosotros Tomamos Esto Como Una Ordenanza Y Jesús Nos Mandó Que Lo Hiciéramos Mientras Él No Venga Debemos Tomarla Tenemos Un Gran Cuadro Hermoso En El Libro De La Carta Hebrea En El Capítulo Siete Me Gustaría Leer Una Pequeña Cita De Hebreos Siete Para Tener Un Contexto Que Acompañe Esto Porque Este Melquisedec Rey De Salem Sacerdote Del Dios Altísimo Que Salió A Recibir Abraham Que Volvía De La Derrota De Los Reyes Y Le Bendijo A Quien Dio El Patriarca Abraham Un Décimo De Todo Cuyo Nombre Significa Primeramente El Rey De Justicia También El Rey De Salem Esto Es El Rey De Paz Fíjense Queremos Regresar Y Pensar Pablo Aquí Se Está Refiriendo Atrás A Un Personaje Del Antiguo Testamento En El Libro De Génesis Tomamos La Vida De Abraham El Capítulo 12 De Génesis Dios Dándole Abraham La Promesa Y Por Medio De Abraham Vendría La Simiente Justa Y Abraham Como Muchos Creen Que Es Judío No Lo Era Abraham Era Un Gentil Un Caldeo De La Ciudad De Ur Y Llegó A Ser Siervo De Dios No Porque Él Fuera Diferente A Cualquier Otro Sino Por La Elección De Dios Usted No Es Salvo Porque Sea Una Buena Persona Es Salvo Porque Cristo Lo Escogió A Usted Ningún Hombre Busca Dios Dios Busca Al Hombre Jesús Dijo No Hay Hombre Que Pueda Venir A Mí Si Mi Padre No Lo Trae Primero Y Si Pudiéramos Detenerlos Solo Por Unos Momentos Y Darnos Cuenta De La Gran Importancia De Ese Solo Asunto Que Fue Dios Quien Lo Escogió A Usted No Queriendo Que Pereciera Sino Que Le Dio La Oportunidad Y Le Llamó Y Le Eligió Para Que Usted Sea Su Siervo Bueno Que Podría Ser Más Precioso Que Eso Sin Que Usted Tenga Que Escoger Sería Totalmente Imposible Para Algún Hombre Que Busque A Dios Porque Él Es Por Naturaleza Es Un Pecador Y No Tiene Nada Por Dentro Que Le De El Deseo De Servir A Dios Podría Usted Ir Al Cerdo Y Decirle Que Está Equivocado Él Es Un Cerdo Por Naturaleza Podría Usted Decirle Lo Errada Que Está Su Dieta Seguro Que No Por Naturaleza Él Es Un Cerdo Usted Debería Decirle Que Él Sería Un Cordero Pero Él Está Satisfecho Como Un Cerdo Y Un Pecador Está Satisfecho Como Un Pecador Porque Su Naturaleza Es De Un Pecador Y Aquí Está Todos Nacimos En Pecado Formados En Iniquidad Vinimos Al Mundo Hablando Mentiras Por Naturaleza Hijos De Desobediencia Sin Dios Sin Esperanza La Ira De Dios Pendiente Sobre Nosotros Y Por La Gracia Amorosa De Cristo Dios En Su Gracia Soberana Y Su Omnipotencia Toca En El Corazón Suyo Y Le Da La Bendita Oportunidad Y Le Dio La Vuelta Y Lo Encaminó A Usted ¿Cómo Pudiera Usted Rechazar Eso? Cambia Todo Su Deseo Le Da La Vuelta Y Lo Pone En Marcha En La Otra Dirección Oh Usted Será Necio Para El Mundo Pero Bienaventurado A la Vista De Dios Bienaventurados Los Que Tienen Hambre Y Sed De Justicia Porque Ellos Serán Saciados Dijo Nuestro Señor Jesucristo Dios Por Su Sublime Gracia Fíjense Fue Lo Que Dios Hizo Lo Que Dios Llamó En Usted No Había Voluntad De Llamar Usted No Pudo Haber Tenido Ningún Deseo De Llamar Porque Su Naturaleza Era Completamente Contraria A Eso Pero Dios Por Elección Lo Llamó A Usted Y Le Dio La Vuelta Y Fijó Sus Afectos En Cristo Y En Las Cosas De Arriba ¿Cómo Pudiéramos Rechazar Eso? Entonces Dios Mostró En Abraham Lo Que Él Haría Por Todos No Solo Fue Dada Esta Bendita Promesa De La Resurrección Y La Vida Eterna Abraham Sino A Su Simiente Después De Él Los Llamados Los Elegidos De Dios Y Notamos Que Abraham Allá En Los Campos Donde Estaba Peregrinando Le Llamó Su Hermano A Lot En Realidad Era Su Sobrino El Hijo De Su Hermano Y Llegó El Momento De La Prueba Y Lot Se Debilitó Bajo La Prueba Él Es Un Cuadro Perfecto Del Creyente Carnal Hoy Cuando Vinieron Las Pruebas Para Que Permaneciera En La Tierra Estéril Abraham Le Dio A Él Para Que Escogiera Y Lot Alzó Los Ojos Y Vio Los Campos El Valle Y Estaba Lleno De Hierba También Estaba Lleno De Casas Finas Estaba Lleno De Vistosidad También Estaba Lleno De Pecado Pero Lot Siendo De Naturaleza Carnal Amando Este Mundo Presente Más Que Las Cosas Por Venir Escogió Más Bien Vivir Lujosamente En Esta Vida Que Tener Vida En El Más Allá Abraham Un Tipo Perfecto Del Verdadero Creyente Quien Ha Sido Lavado En La Sangre Del Cordero Cuyos Afectos Estaban Puestos En Las Cosas De Arriba Dijo Escojo El Camino Con Los Pocos Despreciados Del Señor No Importa Que Cueste Mi Popularidad Cueste Lo Que Cueste Yo Escogeré El Camino Con Los Pocos Del Señor Y Él Escogió Quedarse En La Tierra Donde Dios Lo Puso Bajo El Tiempo De Prueba Me Pregunto Esta Noche Si Estaré Hablando Con Personas Que Una Vez Comenzaron Su Caminar Con Dios Y Cuando Llegó El Tiempo De La Prueba Ustedes Escogieron Más Bien Regresar Al Mundo Y Hacer Las Cosas Del Mundo O Escogieron Ustedes El Antiguo Camino Difícil De La Salvación Lo Haría Usted Como Moisés Cuando Estuvo Bajo Prueba Cuando Ya Tenía Su Pie En El Trono De Egipto Pero Estimó Las Riquezas De Cristo Como Mayores Tesoros Que Todas Las Riquezas De Egipto El Dejó A Egipto No Le Importó Cuanto Oro Ni Cuán Popular El Tomó A Dios Por Su Palabra Y Dejó Las Cosas De Egipto Teniendo El Vituperio De Cristo Por Mayores Riquezas Que Los Tesoros De Egipto ¿Qué Hacemos Nosotros Bajo La Prueba Cuando Vienen Las Pruebas Difíciles Cuando Dicen Que Porque Usted Se Separa De Las Cosas Del Mundo Que Usted Es Un Fanático Religioso Viene La Tensión Tiene Que Venir Y Usted Tiene Que Tomar La Decisión Pero Prefiero Yo Prefiero Morar Bajo Las Sombras Del Todopoderoso Prefiero Tomar Mi Camino Y Como Jacob Tener Una Almohada De Piedra Prefiero Ser Considerado Por El Mundo Un Fanático Que Tener Todas Las Riquezas Y Bendiciones De Este Mundo Que Este Mundo Pudiera Dar Pues Mayores Son Las Bendiciones De Dios Que Todas Las Riquezas Y El Oro Y La Plata De Este Mundo Ahora Fíjense Entonces Cuando Vinieron Las Grandes Pruebas Los Bajó Allá Al Pecado Recuerden El Bajo De La Montaña A La Llanura El Se Descarrió Como El Un Representante Perfecto Del Cristianismo Carnal Hoy Así Llamado Escogiendo Escogiendo Más Bien El Camino De La Comodidad El Lecho Floreado De La Comodidad Que Permanecer Firme En El Tiempo De La Prueba Y Finalmente Se Metió En Problemas Y A Ustedes También Les Sucederá Cuando Escojan Ese Lecho De Plumas Recuerde Recuerde Usted Se Va A Meter En Problemas En Algo Sus Pecados Lo Encontrarán A Usted Y Dios Lo Alcanzará Algún Día Y Un Día El Rey Los Reyes Gentiles De Las Grandes Regiones Lejanas Entraron Y Se Llevaron A Lod Y A Sus Hijas A Su Esposa Y Todo Lo Que Él Tenía Y Escaparon Con Ellos Y Algún Día Mi Deble Amigo Si Usted No Permanece Bajo La Sangre Los Reinos De Satanás Lo Alcanzarán Y Se Lo Llevarán Si Usted No Permanece Bajo La Sangre Y Abraham Un Tipo De Los Justos Estaba Muy Preocupado Por Su Sobrino Un Representante Del Verdadero Cristiano Fiel Que Es Puesto A Prueba Y Examinado Y Ha Sido Probado Ahora Las Mujeres Tuvieron Mucho Que Ver Con Eso La Esposa De Lord Era Carnal Muy Carnal Ella 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 Allí En Los Campos Hoy Como Una Columna De Sal Como Una Desgracia Para Aquellos Que Pasan Sara Una Mujer Hermosa Queriendo Hacer Lo Que Dios Quería Que Ella Hiciera Ella Respetaba Su Marido Como Hablamos Tan Concretamente Sobre Su Anoche Y Ella Se Quedó Con Abraham Sin Importar Lo Que Su Diera Ella Se Quedó Con Él Porque Él Se Quedó Con La Promesa Esa 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 Entonces Cuando Lot Fue Llevado El Corazón De Abraham Se Conmovió Por Él Y Él Reunió Un Ejército De Sus Propios Siervos Y Fue Tras Su Hermano Y Un Tipo Muy Hermoso Ellos Tomaron Sus Espadas Y Derribaron Esos Reyes Hasta No Quedar Ni Uno De Ellos Y Ese Es Tipo Del Predicador Del Evangelio Cuando Él Ve Que El Pecado Ha Capturado A Su Iglesia Y Capturado A La Gente Él Toma El Bendito Evangelio Antiguo La Espada Del Espíritu Y Corta Y Corta Hasta Que Él Corta El Pecado De Su Iglesia Si Es Un Verdadero Siervo De Dios El Chisme La Murmuración Él Saca Todas Las Cosas Y Naturalezas Carnales Del Mundo Que Se Le Han Trepado A La Iglesia Si Él Es Un Verdadero Siervo De Dios Él Toma La Palabra Y Corta De Un Lado Al Otro Hasta Haberlo Cortado Todo Y Luego Cuando Tuvo A Lot Su Hermano Descarriado Y A Las Hijas Y Él Los Estaba Atrayendo De Nuevo A La Reconciliación Fíjense Este Gran Rey Bajó De Jerusalén Y Se Encontró Con Él Melquisedec ¿Qué Tipo De Hombre Era Ese? Él Fue Llamado El Rey De Salem Lo Cualquier Erudito Sabe Que Salem Fue Jerusalén Se Llamaba Salem Antes De Llamarse Jerusalén ¿Quién Era Este Hombre Que Se Encontró Con Él Que Pensó Que Había Dado El Paso Correcto ¿Quién Era Esta Persona Que Estaba Junto A Él Observen Quién Es Él Él Es El Rey De Jerusalén Y También Es El Rey De Paz Versículo 3 Sin Padre Sin Madre Sin Genealogía Sin Principio De Días O Sin Fin De Vida ¿Quién Era Este Gran Príncipe Que Se Encontró Con Él Después De Que La Batalla Había Terminado Hablamos En Génesis El Versículo 14 El Capítulo 14 Y El Versículo 18 Entonces Melquisedec Rey De Salem Sacó Pan Y Vino Lo Bendijo Diciendo Bendito Sea El Dios Altísimo Que Preserva Los Cielos Y La Tierra Y Bendito Sea Abraham Quien Es Su Siervo Después De Que La Batalla Terminó Después De Que Se Ganó La Victoria Después De Que Se Hijo Echa La Purga Melquisedec Se Encontró Con Abraham En Las Llanuras Y Trajo Pan Y Vino Y Se Lo Sirvió Y Quien Era Nada Menos Que Aquel Que Se Encontró Con Abraham Como Un Año Después Se Sentó Debajo Del Árbol Y Habló Con Él Y Este Mismo Melquisedec Dijo No Participaré Más Del Fruto De La Vid Hasta Que Lo Beba De Nuevo Con Vosotros En El Reino De Mi Padre Después De Que La Batalla Haya Terminado Cuando La Victoria Haya Sido Ganada Entonces Participaremos De Él De Nuevo En Su Reino Cuando Se Haya Peleado La Última Batalla Cuando La Última Espada Haya Matado El Último Mal Del Mundo Y La Gran Iglesia Del Dios Viviente Triunfe Cristo Se Encontrará Con Ellos En El Aire Con El Pan Y El Vino De Nuevo Y Tomará La Comunión Y Será Por La Eternidad En La Presencia Del Padre O Peregrino Cansado Esta Noche Regresa A La Casa Del Padre Sal De Sodoma Has Sido Reconciliado Por La Sangre Y Esta Es Una Gloriosa Noche Conmemorativa Cuando Nuestro Gran Melquisedec Quien No Tenía Principio De Días Ni Fin De Vida Sino Que Es Rey Y Príncipe Por Los Siglos De Los Siglos El Espíritu Santo Aquí Esta Noche Está Cortejando A Los Que No Son Salvos Si Ustedes Están Ahora Sin Cristo Esta Noche Cuando La Batalla Haya Terminado Si Quieren Encontrarse Con Él En Paz Y Participar De La Comunión Con Él Y Usted Ha Prometido Que Lo Ama Él Pues Usted Se Separa De Las Cosas Del Mundo Escoge El Antiguo Evangelio Áspero Y El Camino Áspero A La Antigua Y Bebe La Copa De Amargura De La Persecución Del Mundo Y Bebe Las Drogas Amargas De La Persecución Del Mundo Nos Es Dado A Saber Por La Biblia Que Algún Día Nosotros Beberemos Los Vinos Dulces Del Cielo Cuando Nos Encontremos Con Él En Paz Allá Entre los Cielos Y La Tierra Cuando Él Venga Para Servir La Comunión Que Nuestros Corazones Piensen En Esto Detenidamente Lo Beberé De Nuevo Con Vosotros En El Reino De Mi Padre Si Él Viniera Antes De Que Llegue Otra Pascua Si Usted Muriera Antes De Que Llegue Otra Pascua No Impedirá Ese Gran Evento Porque Digo En Palabra Del Señor Que Los Que Duermen En Cristo Vendrán Primero Y Nosotros Los Que Vivimos Y Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Con Ellos Juntos En El Aire Para Encontrarnos Con El Señor Y El Gran Melquisedec Del Cielo El Rey No De La Jerusalén Natural Sino El Rey De La Jerusalén Celestial La Nueva Jerusalén Se Encontrará Con Nosotros Y Seremos Servidos Nuevamente El Vino Y El Pan Esta Noche Debemos Participar De Los Símbolos De Esto Debemos Hacerlo Hasta Que Lo Encontremos A El Que Viene De Nuevo Que Seamos Hallados Fieles Al Inclinar Nuestros Rostros Por Un Momento Para Orar Todos Guarden Silencio Dentro De Lo Posible En Este Momento Más Solemne Santo Que Fácil Es Dejar Escapar Estas Cosas La Biblia Dice No Sea Que Dejemos Escapar Esas Cosas Y Descuidemos Una Salvación Tan Grande Es tan Fácil Olvidarlo Nosotros No Venimos A La Iglesia Para Ser Vistos No Venimos A Oir El Buen Cantar O Un Buen Sermón Venimos A La Iglesia Para Adorar Para Adorar A Dios Y Cada Uno De Nosotros Nuestro Ser Mortal Tiene Un Alma Que Tiene Que Encontrarse Con Él Algún Día Y En La Víspera De Este Gran Día De Crucifixión En Conmemoración De Su Partida Esta Noche Si Usted No Es Un Cristiano No Ha Aceptado A Cristo En Su Vida Como Salvador Estará Usted Lo Suficientemente Convencido Por La Predicación De La Palabra Y Estará El Espíritu Santo Parado Cerca De Usted Para Decir ¿Usted Es Culpable? Ahora De la Vuelta Y Empiece En La Otra Dirección Declara Usted Lo Mismo Levantando La Mano Diciendo Hermano Bran Honoré Por Mí Yo Ahora Solicito Sus Oraciones Para Que Dios Tenga Misericordia De Mí Levantaría Usted La Mano Mientras Esperamos Dios Le Bendiga Señor Alguien Más Dios Le Bendiga Dios Lo Bendiga Señor Dios Te Bendiga Pequeño Dios Le Bendiga Alguien Dios La Bendiga Señora Usted Dice Hermano Branham Significa Algo Que Levante Mi Mano Solo La Diferencia Entre La Muerte Y La Vida Que Es Más Importante Que La Vida A Uno Le Encanta Uno A Uno Le Encanta Uno Detesta Tener Que Dejarla Al Otro Lado De La Calle Aquí Cuando La Esposa De Mi Hermano Se Estaba Muriendo Una Mañana Hace Muchos Años Cuando La Pobre Ruth Levantó La Cabeza Y Había Un Petirrojo En Un Cerezo Y Quería Verlo Una Vez Más Cuanto Le Encantaba A Ella La Naturaleza Pero Algún Día Cuando Las Flores Inmortales Crecerán No Habrá Enfermedad Tristeza Ni Muerte Porque Ella Hizo Las Paces Con Dios Y Aceptó Al Gran Cristo Quien Murió Por Ella Con Esta Bendita Seguridad Quien No Puede Fallar La Bendita Palabra De Dios Quien No Puede Mentir Les Prometió Vida Eterna Aquellos Quienes Creyeron Cuando Usted Levanta La Mano Muestra Que Un Espíritu En Usted Ha Tomado Una Decisión Dios La Bendiga Señora Algo En Usted Un Un Espíritu Por Naturaleza Sus Brazos Fueron Hechos Para Colgar Y Cuando Levanta Su Mano Usted Desafía Las Propias Leyes De La Gravedad Eso Tiene Que Ser Sobrenatural Va Va En Contra De Lo Científico En Contra De Todas Las Cosas Científicas Que Usted Rompa Las Leyes De La Gravedad No Se Puede Hacer Sin Que Sea Algo Sobrenatural Sus Sus Brazos Continuamente Colgarían Pero Si En Su Corazón Cree La Historia Del Evangelio Y Ha Tomado Su Decisión Esta Noche Que Usted Ha Terminado Con El Pecado Y En Este Hermoso Acercamiento Al Calvario Cuando Mañana A Las Tres En Conmemoración Celebramos El Día Cuando Jesús Murió Por Su Salvación Y Usted Estima Eso Lo Suficiente Y El Espíritu Ha Venido Y Ha Tocado En Su Corazón Y Ahora Lo Ha Aceptado Usted Solo Algo En Su Corazón Dice Levante La Mano Eso Le Muestra La Gente Y A Dios Que Usted Lo Cree Y Lo Acepta Dios Los Bendiga A Todos Ustedes Niños Pequeños Tres O Cuatro De Ellos Aquí En El Altar Niños Y Niñas Como De Ocho Diez Años Todos Levantaron Las Manos A La Vez Jesús Dijo Dejad A Los Niños Venir A Mí No Se Los Impidáis Porque De Los Tales es El Reino Habrá Otro Antes De Orar Dios La Bendiga Señora Eso es Real No hubiera Podido Levantar La Mano Estimada Hermana A Menos Que Algo Dentro De Usted Algo Muy Profundo En Usted Dijera Hace Eso Puede Parecer Un Poco Insensato Ahora Para La Mente Carnal Pero Hermano En Ese Día Cuando El Médico Salga Por La Puerta Y Diga No Hay Más Por Hacer Cuando Él Se Vaya De Ese Choque Y Sáque Ese Cuerpecito Suyo La Sangre Allí Fluyendo Y Su Corazón Jadeando No Insista Con Ellos Han Muerto Ojo Vaya Y Frenéticamente En Una Hora Usted Tratará De Arrepentirse Y Dios Dijo En Tus Calamidades Solo Puedo Reírme Pero Mientras Que Usted Está En Sus Cabales Mientras Usted Padre Concluimos Este Mensaje Con La Cosecha De Unas 15 Personas Levantando Sus Manos Que Han Sido Pecadores Toda Su Vida Y Ahora Por Gracia Tú Les Has Hablado Les Has Dado La Vuelta Y Los Has Dejado Ver El Calvario Y Al Oír Esas Palabras De Los Labios Del Hijo De Dios Padre Perdónalos No Sabían Lo Que Ellos Estaban Haciendo Pero Esta Noche Han Recibido El Evangelio Lo Oímos A Él Decir Unos Días Antes El Que Oye Mis Palabras Y Creen Aquel Que Me Envió Tiene Vida Eterna Y No Vendrá Condenación Sino Que Ha Pasado De Muerte A Vida Te Los Presentamos Esta Noche Señor Como Tus Hijos Que Tus Bendiciones Eternas Reposen Sobre Ellos En El Nombre De Cristo Oramos Que Vengan El Domingo Por La Mañana Cargando Su Ropa Diciendo Deseo Hacer Una Confesión Pública Ante Este Mundo Que Yo Soy Un Creyente Ahora Deseo Ser Bautizado En El Nombre Del Señor Jesucristo Clamando A Él Que Me Llene Con El Espíritu Santo Y Que Me Cuide En El Transcurrir De La Vida Bendice A Estas Jóvenes A Estos Jóvenes A Los Ancianos A Los Tuyos Y En Fruto De Este Mensaje Esta Noche Te Los Presento A Ti Como Los Atributos Y Están En Tu Mano Como Dádivas De Amor De Dios El Padre Pido Que Los Cuides A Lo Largo De La Vida En El Nombre De Jesús Oro Amén Estamos Muy Contentos De Tenerlos Aquí Esta Noche Y Estamos Contentos De Que Hayan Venido Y Mañana En Noche Nuestro Mensaje Es Mañana En La Noche Sobre La Perfección Del Creyente Y Ahora Vengan Traigan A Alguien Si Su propia Iglesia No Tiene Servicios Y Ahora Vamos A Tener La Comunión Quizás Algunos De Ustedes Estoy Un Poco Atrasado Unos Minutos Y Vamos A Despedir Aquellos Que Tienen Que Irse Y Aquellos Quienes Desean Quedarse Para Acompañarnos Participando De La Comunión Y El Lavatorio De Pies Nosotros Creemos Absolutamente En Hacer Cada Estatuto Que Jesús Nos Dejó Para Hacer Y Si Él Viene En Mi Generación Y Me Permite Permanecer En Mi Mente Cabal Y Conservar Su Amor En Mi Corazón Me Esforzar En Lo Que Más Pueda Para Cumplir Con Cada Uno Y Ser Hallado Fiel En El Puesto Dios los Bendiga Ahora Este Pan Kosher Es Hecho Por Cristianos Es Pan Sin Levadura Si Ustedes Lo Notan Cuando Se Lo Meten En La Boca Es Muy Duro Para Que Sea Amargo Está Arrugado Y Partido Mezclado Eso Representa El Cuerpo Lacerado Y Partido De Nuestro Señor Jesús Con El Solo Pensarlo Mi Corazón Pierde Un Latido Cuando Pienso En Que El Fue Lacerado Y Herido Y Golpeado El Hijo Inocente De Dios ¿Saben Ustedes Por Que Lo Hizo A El Porque Yo Era Culpable Y El Vino En Mi Lugar Un Pecador Para Que Yo Por Su Sacrificio Pudiera Venir A Ser Como Él Un Hijo De Dios Que Sacrificio Inclinemos Nuestros Rostros Santísimo Dios Sosteniendo En Este Pequeño Recipiente De Metal Este Pan Que Representa El Cuerpo Golpeado Mezclado Herido De Nuestro Señor Donde Ese Profeta Clamó Mas Él Herido Fue Por Nuestra Rebelión Molido Por Nuestros Pecados El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Él Y Por Su Llaga Fuimos Nosotros Curados Oh Como Recordamos Eso Señor Atándome Yo A ese Sacrificio En Esta Noche Al Igual Que Esta Audiencia Señor Al Sacrificio Recordemos A Nuestro Señor Su Muerte Y Sus Azotes Y Todo Lo Que Él Pasó Por Nosotros Ahora Que Nos Llevamos Este Pan A Nuestras Bocas Dios Somos Un Pueblo Indigno No Merecemos Algo Tan Santo Así Que Permite Que Tu Santidad Señor Tu Presencia Y Tu Sangre Limpien Nuestros Corazones Y Al Nosotros Recibirlo Que Nos Propongamos En Nuestras Mentes Constantemente Servirlo A El Día Y Noche Todos Los Días De Nuestra Vida Ahora Santifica Este Pan Para Su Propósito Pedimos Esto En El Nombre De Jesús Amén Y Sosteniendo Esto En Mis Manos Por Treinta Como Treinta Tres Años De Servicio Le he Servido A Mi Señor Y Me Avergüenzo De Mí Mismo Pero Pienso Que Haría Yo Si Tuviera Dos Gotas Literales De Su Sangre En Mi Mano Esta Noche Que Haría Yo Con Eso Pero Saben He Tenido Mis Manos Esta Noche Ante Su Vista Algo Mayor Es Es Compra De Su Sangre Su Iglesia Entonces Sosteniendo Esto Y El jugo De Estas Uvas Pienso En Eso No Beberé Más El fruto De La Viña Hasta Que Lo beba Con Ustedes De Nuevo En El Reino De Mi Padre Luego Noten Que Después Que Concluya La Guerra Del Pecado Lo Primero Que Haremos Cuando Lleguemos Al Otro Lado Es Tomar La Comunión La Cena Del Señor Y Vamos A Inclinar Ahora Nuestros Rostros Por Un Momento Mientras Bendecimos Este Vino Nuestro Padre Celestial Al Pensar Sosteniendo Este Vino Aquí Que Representa La Sangre De Jesús Como Es Que Por Derramar Esa Sangre Mis Pecados Han Desaparecido Han Sido Puestos En El Mar Del Olvido Para Nunca Más Ser Recordados Y Con Esta Sangre Un Muchacho Agonizando Cierto Día Estaba Atendido En El Hospital Y Tú Me Salvaste Oh Dios Cuanto Te Agradezco Señor Y Luego Me Comisionaste Por El Espíritu Santo A Guiar A Las Personas Al Calvario Y Mostrarles El Camino A Casa Gracias Padre Y Ahora Santifica Este Vino Para Su Propósito Y Que Cada Persona Que Participe De Este Sacramento En Esta Noche Reciba Fuerza Espiritual Y Física Para La Jornada Que Nos Espera Porque Lo Pedimos En El Nombre De Jesús Amén Amén Amén. 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 En la lectura de la Escritura, en el libro de San Juan, el capítulo 13, leemos, comenzando con el verso 2 del capítulo 13, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ceñó. Luego, puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que yo, que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, hallelujah, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, though these people may not claim to be or boast of worldly fame. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, hallelujah, one of them, I'm one of them, I'm so glad that I can say I'm one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart, oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them, let's sing it, oh, one of them, one of them, I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, hallelujah, one of them, one of them, I'm so glad that I can say I'm one of them. How many is one of them? How many is one of them? Raise your hand. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, hallelujah, one of them, one of them, I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them, one of them, one of them, I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout, and I don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's Fairland, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've crossed over Jordan to Canaan's Fairland, and that's what's the matter with me. Let it be the name, oh, let it be the name. Let it be the name of the Lord. Let it be the name, oh, let it be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name of Jesus is the name. Oh, Jesus is the name, oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name, oh magnify His name, oh magnify the name of the Lord. Magnify His name, oh magnify His name, oh magnify His name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen, amen, amen. He's the Father, amen. He's the Son, amen. He's the Holy Ghost, amen, amen, amen. But still a-sangin', amen, 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 amen. Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen, amen, amen. To be the night, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen, amen, amen. Still a-sangin', amen, amen. And a-shoutin', amen, amen. And a-pray, amen, amen, amen. Come, Lord Jesus, amen. Get your church ready, amen. We're making ready, amen, amen, amen. Want to see my mother, amen. Want to see my father, amen. I want to see my Savior, amen, amen, amen. Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. 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 We're watching for the coming of that glad millennium's day When our blessed Lord shall come and catch His waiting right away All the earth is groaning, crying for that day of sweet release When our Savior shall come back to earth again Oh, our Lord is coming back to earth again Yes, our Lord is coming back to earth again Oh, Satan will be bound A thousand years will have tempter then After Jesus shall come back to earth again How many is ready? Raise your hand Oh, my Oh, our Lord is coming back to earth again Let's just stand and shake hands with one another Our Lord is coming back to earth again Oh, Satan will be bound A thousand years will have tempter then After Jesus shall come back to earth again Oh, our Lord is coming back to earth again Yes, our Lord is coming back to earth again Oh, our Lord is coming back to earth again Oh, Satan will be bound A thousand years will have tempter then After Jesus shall come back to earth again Oh, our Lord is coming back to earth again Jesus coming back will be the answer To earth to earth again For the knowledge of the Lord shall build the earth And see it's time God shall take away all sickness and the suffering To be right After Jesus shall come back to earth again Oh, our Lord is coming back to earth again Yes, our Lord is coming back to earth again Oh, Satan will be bound A thousand years will have tempter then After Jesus shall come back to earth again Oh, my Don't you feel good? Thank you Thank you Thank you, friends This is Pentecost worship Hallelujah This is Pentecost Let's clap for hands And sing Pentecost for people So, everybody Now loosen up Get that old pentecost Formality out of here Now, come on Let's sing it Oh, our Lord is coming back to earth again Yes, our Lord is coming back to earth again Say it will be bound A thousand years will have tempter then After Jesus shall come back to earth again Oh, our Lord is coming back to earth again The Bible says so Yes, our Lord is coming back to earth again Say it will be bound A thousand years will have tempter then After Jesus shall come back to earth again Do you love him? Thank you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.